La Administración Municipal de Curití, mediante funcionarios adscritos a la Secretaría de Planeación, adelanta la formulación de una serie de proyectos que serán presentados ante regalías en busca de encontrar respaldo y viabilidad para los mismos. Un proyecto de parques infantiles con gimnasios al aire libre. También estamos terminando de formular, aprobar en regalías la construcción de unas placahuellas en la vereda Cantabara. Adicionalmente, se viene adelantando una iniciativa amigable con el planeta. Se trata de un alumbrado en la vereda El Palmar con la implementación de paneles solares. Esas son las que estamos apostando hoy en día para seguir mejorando las cosas aquí en Curití. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, los invitamos a que se acerquen directamente a la Secretaría de Planeación para ya poderlos atender. Por otra parte, el Secretario de Planeación afirma que se encuentran realizando los últimos ajustes al proyecto que será presentado a la Gobernación, con miras al mantenimiento de vías urbanas, recursos que son un compromiso del mandatario departamental para con esta población. La Gobernación nos va a ayudar a arreglar 12 vías en el municipio. Ya esas 6 vías son de las que están en mal estado. Con la gestión de estos proyectos, la Administración Municipal avanza en su compromiso de brindar una mejor calidad de vida a la población curiteña.